Finalmente fueron detenidos este jueves los responsables de la conocida como tragedia de los cóndores. Habían sido condenados en el 2015 por homicidio culposo Matías Bocio, de 31 años, a 4 años y 9 meses de prisión. Gustavo Paredes, de 28, a 4 años de cárcel. Ambos jóvenes de los cóndores, además, se les había impuesto el máximo de la pena de inhabilitación, 10 años sin poder conducir. La defensa había apelado la condena. Luego, el Tribunal Superior de Justicia confirmó el dictamen de la Cámara y ahora desestimó un recurso de queja para acudir ante la Corte Suprema de Justicia, con el que también había asistido a la defensa de los condenados. El fallo, que ahora queda firme, fue dictaminado por la Cámara Quinta del Crimen de la Ciudad de Córdoba, que desestimó el homicidio simple por dolor eventual entre quienes corrieron una picada entre Berrotarán y los cóndores, en la, por entonces, Ruta Nacional 36. Se consideró el hecho fatal como culposo en vez de doloso. El fiscal de la Cámara, Fernando Amoedo, había solicitado penas de 10 y 8 años de prisión para Bocio y Paredes, considerando un homicidio simple por dolor eventual. Los padres también habían reclamado por el dolor eventual. Bocio y Paredes, según se determinó en el juicio, que ahora tienen sentencia firme, corrieron una carrera picada, con sus camionetas Ford Ranger y Toyota Hilux, respectivamente. En una imprudente maniobra de sobrepaso de un Fiat Palio blanco, Bocio mordió la banquina y volcó delante de ese auto, provocando que su conductor se cruzara de carril e impactara de frente con otro Palio azul. Hubo cuatro muertos. Gonzalo Beltrame, de 18 años, Gianna Treco, de 16, Laura Pellegrin, de 16, de los y Samuel Medina Maldonado, de 22, de embalse. Entre los cinco heridos, un joven que viajaba en el Rancher quedó parapléjico y un adolescente que iba en el Palio blanco padece lesiones irreversibles. En los últimos años se realizaron numerosas marchas en reclamo de justicia. Los padres, atravesados por el dolor, nunca entendieron cómo no volvieron sus hijos aquella noche que salieron a bailar al pueblo vecino. Algunos reclamaron, otros prefirieron el silencio de un claro desconsuelo. La justicia en los términos en que se aplica en la realidad no es justicia, fue hace más de una década, concluyó Acuña.